Como cada año, el señor Emilio Azcárraga-Gallán nos acompañó en una de las funciones del corporal, donde al finalizar compartió un emotivo mensaje a los alumnos que forman parte del CEA. Gracias a todos los profesores, a todos los que han pasado por esta escuela, muchas gracias. Gracias a todos los que no les ponen los que están empezando en esta carrera. Bueno, he tenido el privilegio de dirigir esta empresa a lo largo de los últimos 20 años, he trabajado en ella muchos más. Me ha tocado ver mucha gente con mucho talento que por tratar de tener una carrera rápida se termina. Y esta es una carrera que es un maratón, no es una carrera fácil, es una carrera que ustedes que han pasado horas y horas y horas estos últimos años en el CEA se han dado cuenta. Parece que ese era lo más difícil, yo creo que el CEA se ha dado lo más fácil, ahora viene lo más complejo. Yo lo único que les he dicho varias veces es que le tengan mucho respeto a lo que hacen, que le tengan mucho respeto a toda la gente que está detrás de cámaras que hace que ustedes se vean bien enfrente. Porque sin la ayuda de los directores, de los escritores, de los jubilleros, iluminadores, camarógrafos, ustedes no se veían tan bien. Créanme que he visto pasar muchísima gente aquí que ha tenido un profundo respeto por esta carrera y en esta carrera han durado muchos años y siguen ahora. Piensen que es muy complicado, que muy pocos van a tener el éxito de Estrella, ser Estrella requiere de muchísima dedicación, de trabajar más que el de Alain, de buscar el papel que quieren, de buscar las oportunidades, las oportunidades no llegan solas, las oportunidades se buscan y ya que las tienen no las desperdicien ni trabajenles. Tienen un lugar aquí en Televisa que es una bendición poder arrancar en una estructura de producción tan profesional como la que existe aquí, por el número de gente que nos toca tener el privilegio de estar todos los días acá y de trabajar. Créanme que las facilidades que se les presentan, se les ha presentado y se les presentarán. Es rara la empresa que en el mundo inclusive que las tengan. La exposición que pueden tener no nada más en México y en Estados Unidos que es donde más estamos, pero en América Latina y en Europa y en otros países es fundamental. Hay mucha gente que da y viaja muchos días haciendo que los programas que hacemos y los formatos que hacemos tengan en otros países. Entonces, como les digo, es muchísima gente la que hace que ustedes se vean en otros lados. Entonces, yo lo único que les pido es respeto y profesionalismo, que sigan echándoles las ganas, que veanlos trabajar y echándoles las ganas que les están haciendo hace, de repente me acuerdo que me tocaba ir a los castings con Eugenio ya hace muchos años. Al principio la verdad es que me divierto mucho y obviamente los veo a ustedes divertidos, felices, de verdad sigan, sigan divirtiéndose porque cuando uno se divierte haciendo este trabajo, ese sentimiento de los que ustedes hablaban, se transmite a través de la pantalla. Porque finalmente lo que hacemos es eso, es agarrar historias que quizás ya se han hecho muchas veces y transmitirlas a través del trabajo que hacen todos ustedes. Aquí está Patricio Ruiz conmigo, creo que es Patricio, es la primera vez que me tocó uno de estos lados. Como saben, Patricio se unió al equipo de trabajo aquí en Televisa hace pocos meses, a principio de este año, nos ha tocado trabajar muchos años y tener una amistad también de más. Es una gente que, por lo cual le tengo un profundo respeto por él también y un profundo respeto por lo que hemos construido a lo largo de todos estos años. Y como gran líder de Televisa Estudios, le dejo la palabra. Queda un poco de decir, ya Emilio lo ha dicho todo, pero de verdad es un honor estar aquí con ustedes, no soy director de televisión de toda mi vida, pero estar aquí en esta fábrica de sueños que se mencionó varias veces con una organización tan sólida, con una capacidad tan grande. Y con un talento como el que acabamos de ver, realmente me enorgullece y me siento muy honrado estar con ustedes. Esperemos y esperamos que todos nosotros los que tenemos decisiones para tomar en la pantalla las hagamos y estén ustedes muy pronto en México, Estados Unidos y todos los lugares del mundo como decía Emilio. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Informo por el CEA, Andy Lowe.